Después que tantos sueños compartimos, andando los caminos de la vida Hoy dice que el amor cumplió su ciclo, es tiempo ya de nuestra despedida Y sé que me tendrás en tus recuerdos, aquellos que serán mis sucesores Mi amor revivirán con sus amores, porque te besarán sobre mi beso Te vas a recordar, en cada primavera, allí en la soledad, será tu compañera Te vas a recordar, tal vez cuando amanezca, y en cada despertar, encuentres una ausencia Fue que tantos sueños compartimos, andando los caminos de la vida Hoy dice que el amor cumplió su ciclo, es tiempo ya de nuestra despedida Y sé que me tendrás en tus recuerdos, aquellos que serán mis sucesores Mi amor revivirán con sus amores, porque te besarán sobre mi beso Te vas a recordar, en cada primavera, allí en la soledad, será tu compañera Te vas a recordar, tal vez cuando amanezca, y en cada despertar, encuentres una ausencia Te vas a recordar, tal vez cuando amanezca, y en cada día